Para ver la gente linda bailando en Marsaya Cuenta linda gente bella Yo no quiero morir Yo no quiero Yo quiero vivir Yo no quiero morir contigo Yo quiero ser tu amigo Yo no quiero morir Yo quiero vivir ¿Dónde están las claves mamás? Pues yo no, no quiero morir Yo no quiero morir Yo quiero vivir Guagua, cocorro, mire Rumba que la rumba lleva Yo no quiero morir Yo no quiero morir Como dice Yo quiero vivir Pa' que locaste mi gente Que yo no quiero oír Yo no quiero morir Yo no quiero Yo quiero vivir Yo no quiero morir Yo no quiero flows ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!